La cosa se empieza a poner complicada, está cayendo granizo aquí en el rancho, vamos a ver si las poquitas plantas que me quedan, hay relámpago, nubes muy feas, hay unas gotas muy gorditas, se pone muy negro el cielo, madre mía, está empezando a caer, oigo al coche con las ventanas abiertas, mi madre que se me caga el coche, hostia, y las llaves, mierda, ya ves, corre Fores, corre, bueno, se me va a inundar el coche, me he intentado pasar otra vez, corre, 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 venga, sube la ventanilla, se me ha olvidado subir las ventanillas, que gotones, vamos por fuera, pues nada, se va a regar todo hoy, acabo de poner, que me ha traído un vecino Antonio, un plástico, un rollo de plástico, no sé dónde lo tengo, aquí, y lo he puesto en el invernadero aquel que veis ahí, con las judías, que le he puesto alrededor, pero ya por encima no me ha dado tiempo, ha empezado a jarrear, así que nada, me acabo de poner caladito de agua, sabes, pero bueno, que le vamos a hacer, es lo que hay, llega la dana, por el rancho Juan Pibús, cada el sol de los vidrios, Madrid, al oeste, un abrazo a todos. ¡Gracias!